A vivir, enseñame a vivir ¿Qué? Están llorando Están llorando, podés ir No, andá vos No, andá vos Andá vos, que deben querer tete, yo no tengo Andá, va, los traés y está Ay, no, Claudio, estoy agotado, dale, andá Y yo, nene, dale Andá, podés ir Pará, hagamos una apuesta Y el que gana, duerme No, tengo una más fácil Piedra, papel o tijera Dale Piedra, le gana, tijera Pero pará, ni siquiera había abierto los ojos No, no le dije nada Ahí está, tijera, le gana, papel Perdón, perdón, perdón Los bebés están llorando Ah, bueno, chocolate por tu noticia, yo también tengo oídos No, bueno, pero le pueden hacer muy mal a las criaturas Y vos qué sabés, Benítez No, yo qué sé, yo también tuve una bebita, ¿no? Una bebita Una bebita Nosotros estamos tratando de cuidar a tres Una es una papa Obvio, te juro Lloran todo el tiempo Son insaciables Si escucho un llanto más Creo que voy a volverme loca No, 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 por favor Por favor, no se pongan nerviosas Le puede hacer mal Por ahí no puede seguir amamantando Capaz que lo que quieren son mimos, abrazos, besos Y yo las puedo abrazar Todo, vaya, vaya Sí, yo voy Háganme ese favor Yo te acompaño porque tal vez entre los dos las podamos dormir más rápido Benítez, bueno, tal vez Tal vez vos Miráles a estos dos, ¿eh? Se llevan bien Nos ayudan Están hechos unos buenazos ¿Quién le va a decir? Sí, ¿quién le va a decir? ¿Quién le va a decir? Que a mí me importa Que ellos ¿Qué ellos qué? ¿Qué ellos qué? ¿Clo? ¿Claudín? ¿Qué ellos qué? ¿Clo? ¿Cómo erás así? Yo también tengo cosas para reprocharse A ver, ¿qué? ¿Cómo que? Es evidente que vos empezaste una nueva vida en Francia Y pasaste por alto el amor que supuestamente sentías por mí ¿Supuestamente? Ay, Lucas, por favor Fuiste vos el que me trató muy mal Y que me cortó por chat Y que me dijo cosas horribles por teléfono ¿Y yo? Sí, sí, eso Y también que me mostró un montón de veces en la cama con Luján ¿Por qué? ¿Por qué, Lucas, pensás que tenía que soportar todo eso? No sé por qué estás inventando todo esto No estoy inventando nada, Lucas Te llamé un millón de veces, ¿eh? Ah, sí, claro Un millón de veces y vos pediste que no te pasen mis llamadas a la habitación Sí Eso me dijeron ahí No Además, cuando quise chatear con vos y me rompió la computadora Cuando la arreglé Vos ya habías cambiado la dirección de mí Basta, basta, Lucas, por favor, basta de mentira Por eso no te quería ver Te das cuenta, por eso no te quería ver Porque me pasa bien que me vas a empezar a decir todas mentiras Pará, 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 tranquilízate ¿Qué? ¿Sabés qué? No me quiero pelear con vos, no quiero decirte cosas feas Ni quiero que me digas vos a mí Acá evidentemente pasó algo raro Y yo lo voy a averiguar, quédate tranquila Niña, ¿qué hace ahí con esa carita? ¿Qué le pasa? Estoy en la dulce espera Faltan 30 segundos Perdón, me perdí ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que lleguen las niñeras Porque llamamos a una agencia para que vinieran a salvarnos de este infierno Ay, pero niña, quédese tranquila Son los primeros días hasta que usted se acostumbre No, error Yo no me quiero acostumbrar a esta vida porque no puedo, ¿sabés qué? Más Ah, bueno, quédese tranquila que ya llegan los refuerzos Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios Fede, ¿cómo me queda? ¿Tapollera? Bien, bien Tenga cuidado cuando se sienta porque se está por reventar Ah, no, no, es una pelusa Es una pelusa Bueno Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Se arrepintió? No, 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 lo que pasa es que me tienen que ver serena No me tienen que ver como que yo estoy desesperada porque vengan a salvarme de estos tres demonios, ¿entendés? Claro, tienes razón, tienes razón ¿Sí? Bueno, las nenas no hacen caca No Y no lloran, ¿ok? Está bien, bueno, perfecto Bueno, decilo ¿Qué? Cantame ¿Qué? Soy ídola Es ídola, es ídola, es ídola Hola San Robi Chipsy Ay, Dios, no puedo tener tanta mala suerte Mi vida es un calvario Tantas niñeras y ni una sirve Un año, una, quédese tranquila, por favor Ay, Dios Ay, Dios santo Sí, sí Es nuestra última chance Emilia, por favor, concentrémonos Sí Esta es nuestra última salvación, ¿eh? Crucemos los dedos Crucemos uno Crucemos dos Crucemos tres Ah, Dios ¿Qué? Qué impresión, estás re mona No Antes me decías de todo Cuando te decía mona, monísima Bueno, Luján, me tengo que ir a una entrevista ¿Necesitas algo? Sí ¿Qué? Eh, quiero saber si Lucas te llamó Supongo que sí Supones mal Porque no me llamó Sino que vino a verme Ay, te pintaste las uñas ¿Ah, vino a verte? Sí, vino a verme Igual no te preocupes, Luján Porque es todo tuyo A mí no me interesa Porque tengo mi vida en Francia Con Nacho Así que No me interesa ¿Qué? Eso ¿Sí? Además, ustedes están muy bien juntas, ¿no? Sí, no Es que no lo puedo creer Porque en algún punto Eso termina con nuestras batallas eternas, ¿no? Me alegra Que no nos vayamos a pelear más Y que terminemos con estos sacrificios por Lucas Y... Y sí Y qué locura, por favor Yo estaba instalada en Francia Me vine a vivir acá Vos estabas acá Y te vas a vivir a Francia Es como un... Una locura Luján, no, un segundo Eh... Que... Nosotras tenemos que hablar ¿Ah, sí? Sí Porque Lucas me dijo que lo de la camarita No había sido así ¿Qué camarita? Perdón Que no... Ay, Luján, no te hagas la tonta Es que no me hago la tonta, no sé Bueno, bueno, está bien Está bien, está bien Te explico Porque si no entendés Te tengo que explicar Es así Alguien filmó cuando Luján y Lucas están en la cama acariciándose Y siempre supe que Lucas no había sido Y ahora estoy segura Mira, Asaí Sigo sin entender lo de la camarita Pero pará, pará Porque quiero aprovechar este momento Que estamos las dos solas Para decirte que Vos tenés que cambiar Esa visión Ingenua que tenés Sobre la generosidad de Lucas Y su bondad Porque no es tan así ¿Sí? Lucas es una persona adulta Que no se hace cargo De lo que hace Y a veces No sé Hace cosas intencionales Que son Dolores No, Lucas puede equivocar Pero no es una mala persona, Luján No, yo no estoy diciendo que es una mala persona Digo que no se hace cargo de lo que hace Porque es un cobarde Porque nunca se jugó por tu amor Y tampoco por el mío Porque nos podría haber ahorrado mucho dolor ¿Para qué se casó conmigo? Me podría haber liberado antes Se podría haber ido con vos Y nunca lo hizo Y en algún punto Pienso que es un juego perverso Y que no puede terminar de decidirse Por lo que quiere, Asaí ¿Qué hizo? ¿Me interrumpo? ¡Ay, qué lindo que estás! Tan divinos los dos Bueno ¿Ya te vas? Sí, me voy, perdón Están re lindo ¿Pasó algo? No, no ¿Seguro? Porque me parece que esa mujer te pone un poco nerviosa Y te entiendo porque estás loca Sí, me pone nerviosa Pero ya le saqué un poco la ficha Lo que pasa es que Siento que algo de lo que me dijo Luján Es verdad ¿Pero qué te dijo? No, nada, nada, no importa Contame No, no, no sé que no importa ¿Segura? No, no importa, vamos Bueno, vamos Llegamos tarde Qué lindo te quedas el vestido Ay, gracias Ay, bueno, bueno Acá las tenés a las trillizas Viste, el primer día son divinas El segundo día te empieza a limar un poco la cabeza Al tercer día te querés mudarla con chinchina No se preocupe, señora Yo me encargo Déjamelas a mí ¿Sí? ¿Seguro? ¿Pero vos tenés experiencia? Sí Antes estuve trabajando Armando la currícula de un colegio Waldo Ajá Y mi trabajo anterior fue en el gabinete pedagógico de un colegio Y cuidando chicos Mínimo de tener unos 12 años de experiencia Fíjese ahí No, está Está la referencia en todos los casos Ajá Bueno, genial No importa Después cualquiera se llamo Igual nosotros más o menos nos manejamos con prueba y error ¿Viste? ¿Perdón? Claro, yo te dejo a vos a solas con las trillizas Sin mí Si lográs sobrevivir tipo una hora, te considero genia Hagamos algo Déjeme un minuto con ellas A solas Ah Eh Bueno Yo le prometo que las voy a tranquilizar Genial Bueno, te dejo toda la tarde Tomá esto Genial Ay, no, 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 no Es raro lo de la camarita, ¿no? Porque, digo, ella habla con fundamento Te dice la camarita, te dice lo del chat Y a Zay no es alguien que invente cosas Eso es lo que no entiendo yo Claro O sea, a mí me cuesta mucho sacar una conclusión de todo esto Porque, evidentemente, hay algo que desconocemos, ¿me entendés? No me dejó hablar, no me dejó explicarle nada Qué bárbaro ¿Querés que hable yo con ella? No, no quiero que... Voy a hablar yo y si no lo quiere entender... ¡Oh, mirá! ¡Mirá! ¿Quién la ha visto y quién la ve? Mirá lo que... ¿No te sentís un viejo, che? Pues eso te hizo tras ahí, pasó tanto... Y hoy estamos con una chica que realmente labró su propio destino Atendí, atendí No, es tu casa Dale, atendí, atendí ¿Qué cosa? Dale Fernández Salguero nació en Cuna de Oro En una de las familias más importantes del país, como todos sabrán Pero un accidente la llevó a estar 20 años perdida en la selva Ella supo revertir la situación Y hoy triunfa en el exterior y en la Argentina Hola, ¿cómo te va? Bien ¿Bien? La verdad que más sería una exageración Vengo de terapia porque mi terapeuta queda acá como a tres cuadras Qué bueno verte, qué bueno verte Lucas, me voy a casa que lo grabo Que me compré una tele enorme que grabo Chau, chau, chau Me alegro mucho verte, chau, chau Una vida de película la era entrevistada Una chica Si quieres tomar algo, servite, estoy mirando esto Para deslumbrarnos con una colección totalmente jugada Audaz Azai, vos, ¿qué dirías de todo esto? ¿Te sentís reflejada en la ropa que diseñás? Bueno, sí Desde que vine de la selva, siempre me gustó la ropa Fue lo primero así que me gustó Pero tampoco sabía bien cómo usarla Y de a poquito fui aprendiendo, bueno, no solo de la ropa Sino de todas las cosas de la vida Ay, sí Ay, soy un torpe, no puede ser No, es lógico, es el cansancio Sí, la verdad que estamos destruidos, Cleven y yo Estamos, mirá lo que hice Estamos destruidos Sí, porque son primerizos Pero van a ver que si quieren tener más hijos En el segundo caso pasa diferente No, no, sería el cuarto, en realidad, y no Ah, tienes razón, es cierto No vamos a tener otro hijo porque somos un desastre como padres No, no diga eso Es porque es el principio Pero después, con el tiempo, va a ver que todo se transforma en una rutina Una rutina placentera y van a tener tiempo para todo ¿Te parece? Sí, tengo experiencia ¿A las trichis las viste bien? Ay, divinas Ahora descansan como tres angelitos ¿Angelitos? ¿Qué parecido a tres angelitos? Con nosotros los disimulan muy bien los de los angelitos Bueno Uy, ¿no se quede con eso mojado? Ah, sí Sí, se va a enfermar Y ahí si se enferma, los quiero ver Claro Con los guantes Con los estados de lavarropas Perdón ¿Perdón qué? ¿Perdón de qué? Que haces corbateando a mi marido También imagino que tu viaje parisino habrá servido de mucho, ¿no? Sí, claro, claro Sí, ahí conocí a unos profesores que eran buenísimos Que me enseñaron un montón de cosas De las telas, de los moldes, de los dibujos Pero lo más importante que me enseñaron Fue a encontrar mi estilo Un estilo propio, ¿querés decir? Eso, sí Claro Bueno, no sé si lo tengo tampoco, ¿no? Pero sí Sí, por supuesto que lo tenés Y ya se está hablando mucho de tu colección, aparte Me imagino que con todo esto sentirás que estás viviendo un sueño Sí De la selva a las pasarelas más importantes de Europa Y ahora también de América Bueno, sí, igual... También siento que desde que vine de la selva perdí muchas cosas ¿Sí? Sí Ya Bueno, pero igual el cambio te benefició ampliamente ¿Eh? Qué aburrido está esto ¿Qué decís? Si acabas de llegar, no escuchaste nada Pero me puedo dar cuenta cuando algo no es entretenido ni carismático Esto claramente... Por favor, te lo pido Habla bien de Azaí Además Lo más interesante me lo dijo anoche ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Me explicó por qué no quiso hablar conmigo durante seis meses Y también me explicó por qué no quiso verme Bueno, me alegro que hayan hablado de todo Y que te haya explicado por qué te hizo sufrir tanto, ¿no? Bueno, que tenía razón, en realidad Ella dice que yo la maltraté Ah, encima te echa la culpa a vos Bueno, sí, dice que la maltraté por algo lo dice, ¿no? ¿Vos qué sabés de eso? ¿Qué? No entiendo de qué me estás hablando ¿Qué sabés de eso? Pero nada, ¿qué voy a saber? ¿Por qué tengo que saber algo? No sé, tengo la sensación de que sabés algo más de lo que parece que sabés No, esto es equivocado ¿Ah, sí? Sí, absolutamente equivocado ¿Y a vos? Yo no tengo la culpa de nada No me quieras increpar a mí cosas No, está bien, yo le prometí que iba a averiguar Qué era lo que había pasado Ah, sí, ¿a quién le prometiste? A ella le prometí también Es que algo tenés que ver con todo esto ¿Pero qué voy a tener que ver, Lucas? ¿Por qué me crepas a mí de lo de la camarita si yo no hice nada? No tengo nada que ver con eso Terminala conmigo, terminala, Lucas Yo no dije nada de ninguna camarita Sí, dijiste recién que yo tenía la culpa de la... Yo no dije nada de ninguna camarita ¿Cómo pude ser tan imbécil? No, espera Tan ciego para no darme cuenta que vos tenías que ver con todo esto Es que yo te puedo explicar, espera No me vas a explicar nada porque sos una mala persona No, te amo con toda mi alma Si mi mamá la querría es lo mejor para mí Andate de mi casa, Luján Andate ahora mismo Andate, Luján Andate, andate, por favor, andate ¿Me permitís? ¿Me gustaría decirle al público, al nuestro estimado? ¡Clorín, venía acá, Luján! Pero... ¡Clorín, dejame que te explique! Nada, nada No quiero que me expliques nada Pero lo que viste, no es lo que vos pensaste ¡Ah, lo que vi! Lo que vi, claro que lo vi, gracias por darme la razón Los vi a ustedes dos, ahí, con estos pelos ojos que Dios me dio ¿Ah, sí? Pero si no estábamos haciendo nada, mi amor, cualquier cosa ¡Ah, claro! Claro, pobrecito Cristóbal ¿Qué, acaso te puso esa niñera una pistola en la cabeza y te dijo Te obligo a que me dejes corbatearte así un poquito? Pero no, mi amor, nadie me corbateó, princesa Sí, te corbatearon, no me digas, princesa Andá a hacerte el baboso con la otra Porque conmigo alpiste y fuiste, ¿eh? No, no hiciste nada No hice nada, mi amor Sí, me imagino, mi amor, mi amor, mi amor ¿Sabés qué? Anda a decirle a la otra, mi amor, ¿tabas? Porque que yo haya parido tres criaturas Si no es, las criaturas Gracias por compartir la responsabilidad Y haya creado un toque excedida de peso No te da derecho vos a irte atrás de la primera niñera Alda Morocha y esculpida que se te pasa por la cara ¿Qué decís? Estás preciosa Tienes un poco excedida de peso ¿Qué decís? Son unos kilitos de más A mí me gustan las mujeres rellenitas A vos te gustan las mujeres, punto, chao Pero no, mi amor, me dejas explicar Ni siquiera traigo la niñera que me llevas y te explique ¡Ah! Sos un perverso, ¿sabés qué? No quiero que traigas a la otra, ¿todo bien? Hablen, hagan sus cosas tranquilos Sos un chante y te lo digo como amiga Como amiga, pues ya somos amigos, casi Hace tu vida que te gusten todas las mujeres del mundo Menos yo, porque conmigo ya fuiste ¡Pero no! Claudín, vení acá, vení, mi amor, déjame Hola Hola, no te voy a preguntar cómo estás porque ya veo Me callo si querés No, 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 dejá esa copa que es mía No te hace mal tomar Uy, me he querido, he hecho cosas mucho peores que estas Y mirá, estoy acá, me estoy coleando, así que déjame tomar tranquilo Tomá lo que quieras, pero si querés también me podés contar y desahogarte ¿Qué pasó? No, no, contame, desahogate, a ver, ¿qué pasó? Azaí Azaí Ya está, se acabó la garra, Azaí ganó Ganó Sí ¿Te explayás un poquito más y me contás, así entiendo? Sí ¿Qué? Lucas sabe todo ¿Qué es Dios que sabe todo? No, para No ¿Todo que es todo para vos? Todo lo que yo hice para hace... No, que se enteró de que vos querías separar... ¿Se enteró? Sabe todo Sí, me dijiste, sabe todo Bueno, ahora sí, toma un poquito y... No te pongas así, contame No ¿Cómo reaccionó? Decime cómo reaccionó, a ver Me invitó a Disney ¿Cómo querés que reaccione? Hizo una escena y me dijo, no te quiero ver nunca más en mi vida Ah, bien, bueno, yo entiendo que es comprensible también, ¿eh? Ah, ¿es comprensible? ¿En serio? Claro que es comprensible ¿Cómo lo intentaste separarlo del amor de su vida? Es comprensible, muy comprensible Yo soy el amor de su vida Bajá la realidad un poco Bajá la realidad Seguí tomando una copita más, así bajamos a la realidad y... No quiero bajar a ninguna realidad Yo lo que quiero es que... Todo el mundo sufra Porque odio a todo el mundo Así que quiero que sufran como estoy sufriendo yo Ahora Eh, es duro lo que voy a decir Pero María Luján, vos jugaste un juego y perdiste Perdiste, María Luján, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no ves lo que tenés y construís de nuevo, empezás de nuevo? Yo estoy a tu lado, no estás loca, yo te voy a ayudar, ¿eh? ¿Sabes qué? Si Lucas no es mío Olvidaste, no vas a ser de nadie, ¿eh? No, ¿eh? Bueno, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Te ganó la mona? ¿Te ganó la mona piojosa? Aceptalo ¿Te ganó? Te lo dije No ¿Sabés qué no, Lucas? Si es ahí No van a estar juntos nunca Y si yo tengo que matarlos para separarlos Los voy a matar Bueno, pero sin embargo El cambio te benefició ampliamente El otro día justamente le estábamos Bueno, mostrando imágenes tuyas De cuando volviste de la selva a nuestro público Y la verdad, Azaí, eras Con perdón de la expresión, ¿no? Pero una chica muy limitada Casi como, no sé, un animalito, ¿no? Hablando Sí, bueno, igual no tiene nada de malo ser un animalito No, 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 claro No tiene nada de malo venir de la selva, ¿eh? No, 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 bueno, vos sabrás mejor que nadie, me imagino Sí, sí, porque en la selva aprendí que las cosas importantes de la vida no son la plata o el éxito Son, son otras, son las cosas simples también A ver, ahí vamos Suena muy interesante esto que decís Sí Seguí contando Por ejemplo No quiero interrumpirte, pero ¿Cómo era esa relación con los animales salvajes? Bueno A mí me crió una mona Que fue como mi mamá Y los otros animalitos eran Bueno, como mis amigos Y vivía en un árbol Bueno, no sé, y eso era mi vida allá Así Qué bien Qué lindo, qué lindo realmente lo que contás Es ahí Y como podemos ver, sos una chica muy sensible Y eso, ¿a quién no le gusta? Por lo menos, digo, nos han llegado rumores De que hay un pretendiente que no te deja ni a sol ni a sombra Un amigo Que desde la secundaria no se apartó de vos Sí, sí, es un amigo Es mi mejor amigo, se llama Nacho Que me acompañó en los buenos momentos y en los malos Y no solo amigo, creo yo Digo, porque siguiendo con los rumores Azaí, podríamos llegar a decir, pues, algo más Bueno, sí, también es mi novio Pero no me gusta hablar de esas cosas Porque me dan vergüenza hablar de las cosas esas de mi vida Pero no sé por qué Azaí, teniendo una vida tan interesante, ¿no? Una historia tan fascinante Si me permitís, me gustaría decirle al público A nuestro estimado público Que cuando hablamos de Nacho Estamos hablando en realidad De Ignacio Míguens El hijo de los embajadores argentinos en Francia ¿Quién parece? Si seguimos tirándote la lengua Quizá nos puedas asegurar Tienen pensado casarse apenas vuelvan a París ¿Es eso cierto, Azaí? Azaí ¡Luca! Tengo que hablar con vos Lucas, ¿qué haces acá? Lucas No, 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 no Le traiga un pesito, señor Terminala con los pesitos ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, Lucas, ahí? Vine porque te amo Necesito explicarte que yo no fui El que te dijo todas esas cosas horribles Por favor Dame una oportunidad Nunca soñé un amor igual Te acercaste y me perdí Y ahora no dejo de pensar